¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a darle un vistazo a esta metralladora que parece que llegó del futuro. La subí a más 40 con 1,265 puntos. ¡Ay, Dios, sí dolió! Pero es una buena arma. Vamos a darle un vistazo. Esquis, delante de ti están los asesorios que te voy a recomendar de que uses. Sí, vas a gastar una buena cantidad de oro en esta arma, pero es una arma de que la vas a recibir dentro de la lotería, así que básicamente es gratis, solamente juega. Te voy a recomendar la munición eléctrica para reducir la velocidad del enemigo para que no se muevan tanto y los puedas matar rápido. Aquí te voy a recomendar esta porque va a reducir el retroceso. El shrink que no cambia de nada el arma, es totalmente en ti, lo quieres usar. Este pulpo se ve chido y se ve como que combina con el arma, así que lo voy a comprar, pero literalmente no necesitas comprar eso porque solo es para el puro look, está totalmente en ti. Si quieres matar al enemigo con estilo, sí o no. Ahora, vamos a ver el arma ahora aquí. No tienes que coger nada, tampoco se ve genial como está, o puedes coger uno de estos, pero el Onix hace que el arma se ve genial, pero como te digo, mira, no necesita, se ve genial así. Está totalmente en ti, si quieres matar al enemigo con estilo o simplemente matarlo con normal. Vamos a darle un vistazo al arma. El daño es 999, frecuencia de disparo 917, dispersión 5.5, distancia genial 58.5 y amunición 100 de 199. No necesita recargar muy frecuentemente y lo que hace es que reduce 50% de todo daño recibido si te disparan en frente de ti o en la cabeza. Si te disparan de atrás, te pega todo el daño normal. Aquí está lo que te recomiendo, el daño es ahora 1134, frecuencia de disparo 1023, pero lo que más extraordinario es ese daño en la cabeza de 1769, que es estupendo y es genial. Es una buena arma porque la respiras en la lotería y no necesitas gastar tu dinero verdadero. Suscríbete, gente, te vayas, siempre estás aquí. Déjanos un me gusta y sende esa campanilla de notificaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!